¿Multiplicar embajadas en África y cerrar consulados que atienden a miles de nicaragüenses en Estados Unidos y otros países de la región? Sí, eso está pasando en Nicaragua. Hoy te vamos a explicar cómo funciona la errática y disparatada política exterior de la dictadura de Daniel Ortega. Y empezamos con un ejemplo. ¿Alguno de ustedes podría ubicar en el mapa a Zimbabue? A Nicaragua y Zimbabue los separan 13.000 kilómetros. Uno está en el centro de América y el otro en el extremo sur de África. Para llegar desde Managua a Harare, la capital de ese país, se requieren 50 horas de viaje y el pasaje cuesta alrededor de 2.500 dólares. Es una de esas rutas poco frecuentes de los nicaragüenses o casi inexistente, tan inexistente como la relación económica y comercial entre ambos países. Muy probablemente, la presencia de nicaragüenses en Zimbabue es mínima o la habrá ahora con la llegada de los nuevos diplomáticos enviados por la dictadura de Daniel Ortega. Sin importar la utilidad, el régimen de Nicaragua ha decidido establecer una embajada en este lejanísimo país africano mientras ha ordenado el cierre de al menos siete consulados en Estados Unidos, México, Guatemala, Inglaterra y Alemania, donde sí residen miles de connacionales y hacia donde se dirigen los principales productos de exportación. Además de Zimbabue, Ortega y Murillo han decidido abrir embajadas en Angola, un país ubicado a 11.674 kilómetros de Nicaragua. En la argelina democrática y popular, a 9.000 kilómetros de distancia o en Burkina Faso, a 9.026 kilómetros de Nicaragua, donde enviaron como embajador al expresidente de UNEM, Luis Andín. ¿Y qué significa para nuestro país abrir una embajada de la que no se va a sacar mayor provecho? La respuesta es gastos. Gastos que vamos a asumir todos con nuestros impuestos. En primer lugar, se debe designar a un embajador o embajadora con un salario fijo, hay que comprar o alquilar la propiedad donde va a funcionar la embajada, comprar vehículos, contratar personal de servicio, asumir los costos de mantenimiento y los billetes aéreos ida y regreso del personal diplomático. Son decenas de miles de dólares. Para algunos expertos y exdiplomáticos, la dictadura tiene una política exterior errática y disparatada, porque prevalecen los intereses personales, políticos e ideológicos por encima del interés general de los nicaragüenses. Otros, como el ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo McPhee, piensan que la dictadura no tiene los suficientes recursos económicos para abrir nuevas embajadas y la única manera de conseguirlo ha sido cerrando consulados. ¿Y qué pasa con el cierre de consulados? Un consulado es la representación de la administración pública de un país en territorio extranjero, y su misión principal es la protección de sus ciudadanos. Allí, por ejemplo, podemos acudir para realizar trámites como la renovación de nuestro pasaporte o la apostilla de documentos, pero Ortega y Murillo los están cerrando en ciudades y países donde hay más presencia de nicaragüenses, como por ejemplo, Estados Unidos. En los últimos tres años, cerca de medio millón de nicaragüenses han emigrado a los Estados Unidos. Se suman a los más de 400.000 nicas que ya estaban censados en ese país antes de 2020. Uno de los estados donde hay más presencia de nicaragüenses es California, con más de 120.000 con nacionales censados. Allí, el régimen ordenó el cierre del consulado en Los Ángeles y el de San Francisco, sin cerrar oficialmente, ha dejado de atender al público. También cerró el de Houston en Texas y el de Nueva Orleans en Louisiana. Para poder realizar sus trámites, los nicaragüenses ahora deben dirigirse a las sedes en Miami, Nueva York o Washington, al otro lado de los Estados Unidos. Los nicaragüenses han rechazado el cierre de consulados y exigen su reapertura porque se sienten desamparados por un gobierno cuando se han convertido en uno de los principales pilares de la economía con el envío de miles de millones de dólares en concepto de remesas. El cierre de estos consulados ha provocado que, por ejemplo, los nicaragüenses que viven en la costa oeste de los Estados Unidos tengan que desplazarse al otro lado del país, a ciudades como Miami, Washington o Nueva York, para poder realizar sus trámites, teniendo que asumir los costos de transporte, alimentación y hospedaje. Algunos han estimado que el gasto es de hasta 500 dólares por viaje, sin tener en cuenta la pérdida de hasta uno o dos días de trabajo. El cierre en cadena de consulados que ejecuta Ortega obedecería a tres razones. Seguridad, para tener mayor control sobre los servicios que se prestan a los nicaragüenses en el extranjero. Venganza política, porque Ortega sabe que la gran mayoría de nicaragüenses en el extranjero son sus opositores. Y economía, para ahorrar costos. En conclusión, la razón de ser de un consulado es la atención y protección del nicaragüense en el extranjero, mientras que nuestras embajadas están para los contactos políticos o la promoción de inversiones. Por ahora, Ortega y Murillo, con sus acciones, continúan demostrando que les interesa más su juego político que la protección de sus ciudadanos. Gracias.